Muy buena gente, estamos en un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a abrir 142 cajas, que tengo aquí ya preparadas Vamos a ver 142 cajas, lo que voy a hacer va a ser abrir una de cada, o bueno, tres de cada, así todo el rato, tres, 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 tres Y a ver si tenemos suerte, lo he hecho en mis cálculos y tal, y renta mucho más a día de hoy, si queréis ser relata, obviamente Renta mucho más comprar full cajas y las piezas luego venderlas, ¿por qué? Porque con lo que sacas de las piezas, bueno actualmente al precio que está Que las piezas ahora mismo, lo enseño aquí un momento, las piezas ahora mismo están a 0.014, bueno no, ahora están subiendo parece 0.014, 0.015, han subido los cables y los ventiladores, no sé por qué, pero bueno, el caso es que a día de hoy renta mucho más comprar full piezas Antes que el side up, a ver si eres un jugador nuevo, que lo que quieres es poder y tal, pues el side up pues te lo compras Y al final de temporada te haces un level 3 creo que era, level 3, eso no me acuerdo que era exactamente Bueno, os dejaré por aquí el vídeo en lo que lo explico, y bueno, dicho esto, vamos a darle, que me enrollo mucho Vamos a empezar, a ver si tenemos piezas, suerte que digo, piezas, piezas vamos a tener por un tubo Son 25.000 piezas, bueno 25.000 piezas en el caso de que me salieran todas grises Si me salen full grises todas, que tal como vamos pues va, pinta eso, ¿no? Pero no creo que me salgan full todas grises, entonces serán eso, más de 25.000 piezas segurísimos Pero yo el que cuantas más mejor, pero bueno, de momento nos ha salido un azul Mi suerte es un poco mierda, pero bueno, vale, dos azules, bien Y ahora pasamos a los hardboards, tengo que estar, siempre estoy crafteando mineros Para los que veis todos mis vídeos lo sabréis, que cada vez que hago un nuevo vídeo tengo un nuevo minero Bueno, un nuevo merch, porque estoy con el rolsoba full, que ya estoy muy muy cerca de hacerlo Me queda poquísimo, no me queda, literalmente me queda comprar las piezas legendarias y ya está Y luego el merch, que bueno, el merch pues ahora me ha dado un error al comprar, no sé por qué No, me está dando error, a ver si ahora me dejo, será por comprar tantas, no creo No, no sé, me está dando error ahora, voy a probar desde esta pestaña Vale, pues ya por fin, vamos a seguir, que ya me deja comprar, no sé que me haya pasado Si me había quedado a pillar la página o algo, así que bueno, seguimos comprando Vale, azul, perfecto, una más y pasamos a cables, que cables creo que está bien de precio Y los ventiladores también, o sea que lo que me interesa son que me toquen muchos cables y muchos ventiladores Porque están a 0,015, vale, perfecto, antes lo digo, antes me toca Ahí ven que me tocase algún morado, ahí también te digo, pero bueno, morado por favor Morado, nada, gris, vale, seguimos, no sé cuánto tengo, ahora voy a mirar cuántos resete me quedan Habré gastado unos 200, 300, no habré gastado mucho más Ah no, pues nada, más o menos, 1.500, 1.600 Entonces ahora veremos cuántas tengo, abro más, abro una más y ya Vale, azul, perfecto, supongo que tendré unas 3.000, algo así Vale, morado, muy bien, tío, perfecto Dame un azul, azul, nada, un azul, vale, perfecto Siguiente, vale, gris, un azul por favor Un legendario, un legendario también estaría bastante interesante, pero no me quieren dar Vale, vamos a ver cuántas piezas tenemos Uah, 5K de piezas, eh, 5K de piezas Bueno, los cables estamos ya casi en ser callados los 6K, o sea que nada mal Vale, pues sigamos abriendo, ventiladores Dame un azul, perfecto, azul, dame otro azul Nah, gris, un épico, estaría interesante un épico ahora Nah, azul, bueno, bastante bien, no me quejo Dame un azul, nah, gris, pues ahora un épico Ya que me has dado un gris de mierda Azul, un azul, un azulito, azulito, nah, eh, morado, dame un morado Nah, es que tengo que decir gris, tío, nah, lo has visto Eh, gris, pasamos a la siguiente ahora Gris, 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 ahí está, azul, perfecto Eh, legendario, azul, perfecto Eh, azul, 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 eh, morado O sea, no, morado, no, joder Eh, azul, azul, rollecoin, azul, rollecoin, azul Vale, bien, rollecoin Eh, es que legendario nunca sale bien Eh, gris, gris Ahí está, mi gris Me encantan mis grises, tío Eh, azul Azul, 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 azul Vale, azul, perfecto Eh, gris, gris, gris Un gris Ahí está, azul Es que me encantan mis grises Eh, morado O sea, no, morado, no Gris, gris Gris Ahí está Vale, vale, soy un crack Eh, otra más y pasa a la siguiente Bueno, me tiene que dar un poco Gris Ah, me voy a dar gris Me cago en la Vale, eh, morado No me voy a dar un legendario Tío, en serio Ni un, ni un puñetero legendario Tío, ¿qué es esto? Azul Gris Flipante Morado Guay, creo que estoy abriendo Cuatro, eh De igual ¿Cuánto me quedan? Uf, 220, chavales Joder Vale, eh Voy a abrir Eh, vale, sí Voy a abrir Una de Una de De cables Y dos o tres de De ventiladores Eh, porque de ventiladores Este cable no voy tan bien Como con Es que CPUs me han dado Un montonazo más, tío Me han dado como Cuatro veces épicas Joder Me podría dar algo Eh, azul Azul Azul, azul, azul Nada Eh, vamos a A pasar a ver si Ahora me toca algo mejor Azul Nada Eh, gris Gris, gris, gris Pero, pero, ¿por qué? Uf, vale Y creo que ya no puedo gastar más Porque si no No me da para diario Es más, ya estoy Ya está complicado Hoy que me haga la Bueno, no, sí, hoy ya la he hecho Vale, sí, creo que Sí, sí, con esto me da ya Y el Sida creo que te da para comprarte Como cuatro o cinco O algo así Creo que cinco Entonces te da para hacerte Un level tres No, te da para comprarte seis Creo Un level tres y un level dos Que básicamente Creo que era Un PH Y cien mil Algo así Un PH cien mil Entonces, bueno Eh, hasta aquí el vídeo Ya sabéis Os dejo siempre todo en la descripción Mi link de Discord Os dejo el Discord oficial De RolloCoin Para que os metáis Y veis las noticias Que ponen por ahí Aunque yo en mi Discord En mi propio Discord Pongo las noticias Más importantes Más relevantes Y las traduzco Y las pongo en español Obviamente Entonces, bueno Para el que se quiera meter Os lo dejo en la descripción Dejar un like si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis Y dicho esto Hasta el próximo vídeo Chao, chao Chau